Los seleccionados oaxaqueños de silla de ruedas que participaron del 8 al 12 de junio en la Paralimpiada Nacional 2016, que se está realizando en Acapulco Guerrero, regresan a Oaxaca después de tener una gran actuación en la que los atletas consiguieron 22 preseas para su estado. En la natación, fueron 5 los oaxaqueños que tuvieron acción en los pasados días, obteniendo muy buenos resultados. Rafael de Jesús Ángeles Ramales consiguió 5 medallas en la categoría sub-18, siendo 2 oros en 400 metros libres y 100 metros mariposa. Por otro lado se trajo plata en 100 metros dorso, 100 y 50 metros libres. Joan y Eli Luis Zabaleta en sub-18 fue de las que más cooperó con la cosecha de medallas, con un total de 6 preseas, 3 de oro en 100 metros dorso, 200 metros combinado y 100 metros pecho, y 3 más de plata en 100 metros mariposa y 100 y 50 metros libres. Por último en la natación, Ingrid Jositzune Cervantes Reyes culminó su participación en la categoría sub-15 con 3 podiums, trayendo bronce en 450 metros libres, además de 100 metros dorso. En lo que respecta al atletismo en pruebas de campo, Flor Cecilia López López en la categoría sub-19 ganó par de platas para Oaxaca, primero en impulso de bala y más tarde en impulso de disco. Estefan Itamar Ruiz Torres, también en sub-19, tuvo una gran participación con la delegación oaxaqueña de silla de ruedas, ganando para su estado 3 medallas áureas, en impulso de bala, impulso de disco y lanzamiento de jabalina. Por último, Iván Orozco Cruz, en la categoría sub-22, se adjudicó 3 platas en esta paralimpiada nacional, en impulso de bala, impulso de disco y lanzamiento de jabalina. Informó, para MBM Deportes, Pablo Vázquez.